Hola que tal, mi nombre es de Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana donde el día de hoy les traigo un video un tanto más personal porque el día de hoy voy a responder las preguntas que me hicieron por Instagram ya hace algún tiempo les había dicho que me dejaron sus preguntas en una de mis historias de Instagram y que las iba a responder en un video por una cosa o por otra no había tenido la oportunidad de subirlo pero aquí está el video respondiendo a sus preguntas de Instagram quiero aclarar que algunas preguntas no las puse porque aunque estaban muy interesantes ya les había dado respuesta en otro video de preguntas y respuestas entonces si la respuesta que buscabas no está en este video muy probablemente está en los videos viejos de preguntas y respuestas así que dales una checada aquí en el canal y pues bueno una vez dicho esto pues ya sabes que mi nombre es Leo y que este es otro video Comenzamos con una pregunta de Manuel Arturo que nos dice Si por algún motivo YouTube acabara ¿a qué te dedicarías? Pues si YouTube cerrara por alguna razón o por algún motivo ya no pudiera seguir subiendo videos creo que volvería a las aulas, volvería a dar clases de matemáticas Brenda AF pregunta ¿Cuál ha sido la mejor experiencia desde que comenzaste a hacer videos? La mejor experiencia no creo que sea una en específico pero la verdad es que esto de YouTube si me ha dejado bastantes cosas buenas por ejemplo el tenerlos a ustedes que yo sé que muchos de los que ven mis videos más que ser solo espectadores ya son parte de esta comunidad y eso es algo que se me hace muy perro y me gusta muchísimo el tener una comunidad tan unida algo que también me ha gustado mucho que me ha dejado YouTube es el poder conocer a gente que admiro y que varias de esas personas se convirtieron en mis amigos Dice Paquito el 24 ¿Por qué sube el lunes de memes norteños el martes? Miren les voy a enseñar cómo se ve el lunes de memes norteños en el editor imagínense el trabajo que es hacer todos esos cortes todos esos memes yo sé que tal vez no se nota pero por video uso aproximadamente 70 memes entonces estamos hablando de 70 fragmentos de video 70 fragmentos de mi hablando es un montonal de trabajo el editarlo por eso a veces lo subo un poco tarde Dice Valenzuela Arezavaga espero haber leído bien el nombre de usuario ¿Por qué no expones fragmentos de tus rutinas de stand-up? No he querido subirlas al canal porque siento que es algo que no va tan acorde al tema del canal pero tal vez si algún día llego a hablar de algo relacionado con el género pues lo subo ahí para agarrar cuirilla entre todos Esteban Vaz pregunta ¿Alguna vez no te gustó el regional mexicano? Eh no creo que nunca me ha disgustado el género de vez en cuando como que sí me enfado porque es lo que más escucho entonces como que me saturo y me pongo a escuchar otras cosas pero nunca me ha desagradado el género Nos pregunta Tony Montana 3578 Casi ni tiene nombre buchón el vato casi no Si pudieras revivir a un cantante del regional mexicano ¿Quién sería? Es una pregunta bastante difícil pero yo creo que sería el señor José Alfredo Jiménez porque pues aparte de ser cantante es un excelente autor a mi gusto es uno de los mejores autores que ha dado México entonces pues yo optaría por el señor José Alfredo Brandon Vargas pregunta ¿Te llevas bien con Josué Valderrama? Mira la verdad no lo conozco no me cae bien en persona nunca saldría con él este creo que podría decir que lo odio un poquito no la neta somos compas hasta nos quedamos atorados en un elevador juntos y todo el pedo hola señor ¿qué está pasando? Ay con su puta madre yo creí que iba a morir en otro lado pero no en un elevador Marca la C esta vez Marca la C Estamos atrapados amigos Nos pregunta Alan Alan B.R.D.G. ¿Por qué no subes videos del grupo no tan conocidos a tu canal? Pues chequen los videos que tengo en el canal creo que si he subido de grupos y solistas que no son tan conocidos es más teníamos una sección los viernes dedicada a eso nada más Gerard Ramos pregunta ¿Cuál género musical desaparecerías? La verdad yo creo que ninguno porque siento que cada tipo de música encaja para ciertas personas o para cierta situación por ejemplo puede que te guste el jazz o la música clásica pero si vas a pistear no creo que pongas esa música o puede que a ti te gusten los corridos pero si vas a ligar a una morra en un antro tal vez no es la música más indicada hay tipos de música para todos y para diferentes situaciones así que todas se quedan El plebe de Mexicali y mi compita Gaby Rojas El locutor de la radio Pregunta ¿Cómo conociste a Carlos Ulises? Esa pregunta la puse porque se repitió mucho de cómo conocía a Magallanes y a Carlos Ulises porque pues muchos de ustedes saben que nosotros somos la trifuerza norteña de la sierra ¿no? ¿Cómo conocía a estos dos vatos? A Carlos y a Don Tutoriales pues les relataré esta hermosa historia A Carlos lo conocí primero de hecho conocí a Carlos cuando entrevisté a Virlan en Hermosillo hace un par de años pero en realidad no entablamos una conversación ni nada y estuve ahí con ellos en el hotel pero ellos sabían que yo iba a entrevistar a Virlan y yo sabía que ellos iban a ensayar para su tocada después cuando empecé a hablar con él cuando empezamos a cotorrear de verdad fue por Instagram y fue por Dragon Ball Super yo publiqué algo de Dragon Ball y él respondió mi historia y ya nos agarramos nos tendimos creo que fue cuando iba a empezar el torneo universal o algo así en Dragon Ball Super y estábamos bien emocionados los dos ahí platicando de lo que estaba pasando y ya pues a partir de ahí nos caímos bien seguimos platicando de otras cosas acá más entrados traemos una cura muy parecida y un día el vato me dijo oye pues ahorita no tengo trabajo a ver cuando me doy una vuelta a Tijuana yo le dije ah pues cuando quieras cae le hacemos una carne asada me dijo voy a ir mañana y dije arre pues vengan mañana de hecho el blog donde están Carlos Jonathan Ibarra y Gil Noel el que está aquí en mi canal se grabó ese día ese fue el primer día donde cotorreé con Carlos ya en persona después él ya estaba en su casa en San Luis Río Colorado me dijo hey tienes que conocer a este vato me cayó a toda madre te va a caer a toda madre a ti también porque pues como les digo tenemos una cura parecida y me dijo hey güey lo tienes que conocer que era el Maga entonces iba a venir Magallanes de Guadalajara a San Luis a pasarse unos días en casa de Carlos me dijo hey güey cáele y pues le caí me la pasé ahí como una semana con ellos nos llevamos a toda madre esa semana estuvo bien divertido nos la pasamos de baquetones prácticamente no hicimos nada productivo pero estuvo bien divertido y esa es la historia de nuestra amistad ¿no? aquí Willy nos pregunta ¿por qué ya no hay tanto grupo exitoso de Culiacán? vaya 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 creo que esa es una pregunta un tanto complicada porque son muchos los factores que influyen en que un grupo siga pegando o no pero creo que uno de estos factores podría ser que en la música o en el entretenimiento en general hay tendencias de repente está de moda algo después está de moda otra cosa etcétera etcétera y hablando de la música norteña por mucho tiempo estuvo de moda el estilo de Culiacán o por lo menos en el noroeste del país y también California y Arizona en estos momentos tal vez la tendencia cambió y es como un rebote primero estaba de moda lo de Culiacán y los grupos de California se adaptaban al estilo de Culiacán y ahora el estilo de California es lo que está en tendencia es lo que escuchan muchos morros algunos trataron de adaptarse y lo lograron muy bien otros trataron y no pudieron otros ni siquiera trataron pero esto es un ciclo entonces al rato pasa esto de moda y volvemos a lo que estaba de moda antes hasta la tecnovanda va a volver a ponerse de moda como las cumbias van a ver Dulce Colorado pregunta ¿has tenido novia? sí no es como que haya estado toda mi vida solo David Cruz pregunta ¿te sientes completo por todo lo que te ha dado la vida o falta algo? qué pregunta tan filosófica vato es algo bien difícil pero la verdad creo que me siento muy feliz con la vida que tengo ahorita entonces pues creo que no me falta nada podría tener cosas que tal vez me podrían dar un poquito más de alegría pero estoy a toda madre Anelov pregunta ¿cuál es tu color favorito? el de tus ojos bebé Zaid Cruz pregunta ¿por qué te llamas Leo? no me llamo Leo me llamo Leonardo Joel me pregunta ¿cuándo vendrás a Tijuana? ahorita vato aquí estoy aquí vivo en Tijuana de hecho aquí nací aquí me crié entonces hola ya llegué a Tijuana Alondra pregunta ¿cuáles son los videos que más te gusta hacer de tu canal? es una pregunta bien difícil porque todos me gustan si no no los haría por ejemplo el lunes de memes norteños me gusta porque pues me gustan mucho los memes y sé que ustedes también está muy divertido me gustan mucho los vlogs porque con los vlogs es algo que les comparto como más personal algo de mi vida y es un video que yo puedo ver después y para mí es como un recuerdo es de una experiencia ya vivida es algo muy bonito los vlogs y los videos informativos me encanta explicar cosas por eso soy maestro yo creo me encanta explicar entonces todos los videos que se suben al canal tienen algo que me gusta no puedo decidirme por cuál me gusta más Omar Escarcega pregunta ¿qué te inspiró a estudiar para maestro? la verdad me inspiró otro maestro me inspiró un maestro que tuve en la prepa él preparaba su clase de una forma que fuera algo que los alumnos pudieran disfrutar y además aprendieran que en matemáticas pues es algo que sí está medio difícil por los estereotipos ¿no? que las matemáticas son difíciles ese pedo que no es cierto entonces dije eh que a toda madre les digo este vato es muy inteligente es bien buena onda pues yo puedo ser así también dice Arjiel ¿en qué año te comenzó a interesar el regional? eh desde 1994 yo creo que fue cuando nací eh la verdad yo escucho regional desde que estaba niño pero cuando empecé a buscar mis propias rolas digamos cuando me empezaron a gustar más los corridos y ese pedo fue por ahí del 2008 2009 cuando dejé de escuchar las rolas que escuchaban mis papás y mis abuelos y empecé a buscar la mía en el Ares ¿no? Dani Valdés pregunta ¿qué cosa vergonzosa te acuerdas de tu infancia? ah está difícil lo único que me acuerdo ahorita lo único que se me viene a la mente es una vez que llegué a la escuela sin mochila ¿por qué? pues porque se me olvidó y ahí me quedé en el salón sin mochila todo el día dice Héctor19 MCJ ¿por qué no haces más tipos de videos en tu canal como retos? no hago ese tipo de videos porque no somos puertos no somos corrientes la verdad no es mi estilo como les digo todos los videos que subo al canal tienen algo que me gusta y ese tipo de videos pues no es algo que a mí me guste hacer esa cura como de youtuber genérico de que oh vamos a comer canela oh vamos a hacer algo y al que pierda le damos toques oh vamos a hacer un video de una broma actuado no sé como que no no es mi estilo The First Nadir pregunta ¿qué fue lo que te orilló a comenzar a hacer videos sobre el regional y el lunes de mermes norteños? bueno historia rápida hace mucho yo formaba parte de un canal colaborativo donde la cura era que cada persona que estaba en ese canal iba a hablar de algo que le gustara o iba a tener un tema en específico yo dije ¿de qué puedo hablar que no vayan a hablar los demás? ah pues voy a hablar de esta música porque pues no hay nadie más en youtube que hable de este rollo ¿no? de esto que les estoy hablando fue hace mucho hace más de 5 años después el canal se deshizo yo seguí en un canal personal que se llamaba norte equivoques llegué a tener como 10 15 mil suscriptores pero llegué a un punto donde me sentía estancado entonces dije voy a volver a retomar esta temática que es una temática de la que pues nadie habla ahorita ya hay más canales dedicados al género afortunadamente pero en ese tiempo pues prácticamente no había nadie entonces dije la voy a retomar pero voy a aplicar todo lo que ya aprendí en los otros canales todo lo que la regué lo voy a tomar para hacer un canal ya bien hecho ¿no? según yo y las secciones o el contenido que fui incluyendo al canal era contenido que yo creía que lo podía hacer en un estilo diferente y era contenido que creía que no se estaba tomando tanto en cuenta y había público que lo quería ver pero no lo tomaban tanto en cuenta en medios tradicionales como televisión o radio ahorita más o menos como que ya se están queriendo adaptar pero hace un par de años el contenido regional mexicano en televisión y en radio era enfocado nada más como para señores y pues a mí que me gustó un montón esta música no veía algo como para mí en esos medios y pues pensé si nadie está haciendo contenido que me gustaría ver a mí pues lo voy a tratar de hacer contenido de morros para morros a ver qué sale y pues creo que más o menos me salió porque aquí sigo Fernanda Martínez pregunta ¿cuándo fue la última vez que tuviste novia? en estos momentos el aguirre 12 pregunta ¿cuánto tiempo piensas durar haciendo videos? pues yo creo que seguiremos haciendo lo mismo mientras viva Aarón Peralta pregunta ¿qué le recomiendas a un alumno de prepa? te recomiendo que te diviertas muchísimo loco la prepa es una etapa bien perra la universidad también pero aprovechala diviértete muchísimo sal con tus amigos todas las veces que puedas agarra un curón pero no descuides tus prioridades trata de ir bien en la escuela en tu casa cumple con lo que tienes que cumplir y ya después diviértete un chingo Gae Medina tiene una pregunta muy interesante que es ¿por qué no seguiste con tu profesión de matemáticas? ¡qué buena pregunta Dorothy! la verdad disfruto mucho dar clases disfruto mucho estar enfrente de un grupo el ser maestro es una profesión hermosa de verdad muy divertida también es algo que disfruto mucho pero el ser youtuber también me gusta porque me da ciertas ventajas porque por ejemplo como les digo ser maestro es algo hermoso es algo que te alimenta muchísimo el alma pero no nada más hay que alimentar el alma hay que alimentar también la panza y en ser maestro no muchos saben pero por ejemplo si trabajas para privadas hay privadas que te quieren pagar una baba y te contratan por pocas horas nada más si trabajas para el gobierno hay compañeros que se han quedado sin sueldo hasta seis meses o un año y otros que trabajan ese tiempo y nada más no les pagan todavía están peleando su sueldo además está sujeto a un horario tienes gente a quien rendirle cuentas te tienes que meter en pedos de sindicatos y cosas así y pues aquí en youtube prácticamente yo soy el patrón si llego tarde pues yo me regaño si dejo de trabajar y nos empieza a ir mal pues también yo me regaño o me perdono dependiendo de que tan buen humor ande pero pues si esto me da un poquito más libertad que también aunque no lo crean esto tiene mucha responsabilidad pero pues me puedo adaptar un poquito mejor a mis términos que igual como youtuber no crean que se gana la gran cosa de hecho cuando yo decidí no trabajar como maestro y dedicarme 100% al canal estaba ganando menos que lo que ganaría dando clases pero pues les digo que tenía esas ventajas Jatomea Mario pregunta ¿por qué siempre traes gorra? ¿acaso no te gusta tu cabello? mira la neta si me gusta está bien perro pero me gustan más las gorras y así ya no me tengo que peinar luisrico2302 pregunta ¿cuáles videos te gusta más editar? yo creo que serían los vlogs porque de todo el material que grabo tengo que decidir cuál es como lo más relevante y tengo que pensar porque pues yo estuve ahí yo sé cómo pasaron las cosas pero tengo que pensar la forma en la que con poco material ustedes entiendan todo lo que pasó para mí es como armar un rompecabezas para contarles una historia que además es una historia muy personal porque es un pedacito de mi vida dice Alejandro Soto ¿cómo te sientes al crear una comunidad muy grande? es hermoso tenerlos aquí Alejandro Flores36 pregunta ¿cuántos años tienes en total en YouTube? desde mi primer canal de mi primer video que yo dije voy a ser YouTuber este noviembre cumplo 9 años Lovelace Lightwood pregunta ¿por qué ella no me quiere? porque estás aquí haciendo preguntas en vez de ir a hablar con ella si no fuese maestro de matemáticas ¿qué te gustaría ser? pregunta de Kalashnikov Kid666 el otro tenía un nombre bujón este le ganó si no fuese maestro de matemáticas de carrera yo creo que sería maestro de historia me gusta la historia la historia es algo bien bonito bien perro pregunta Ksin20 ¿tienes nuevos proyectos para el futuro? hay nuevos proyectos uno de ellos lo van a conocer muy pronto uno de ellos está planeado que lo conozcan este mes de octubre es algo nuevo que estoy trabajando ahí con unos amigos entonces vienen cosas perronas en youtube bueno espero que te haya gustado el video ya me conociste un poquito más si te gustó el video dale like si quieres recibir más contenido relacionado con el regional mexicano suscríbete al canal activa la campanita y pues ya sabes que mi nombre es Leo y nos vemos en el próximo video chau chau